Buenas Playmotecos, bienvenidos a una experiencia única de creatividad y devoción. En nuestra serie exclusiva te llevaremos paso a paso en la creación de un impresionante paso de Semana Santa con la autenticidad de Playmoteco TV. En el primer vídeo de nuestra serie te daremos una cálida bienvenida y una pequeña introducción a este emocionante proyecto. Exploraremos las herramientas esenciales que necesitarás para llevar a cabo tu propio paso de Semana Santa. Desde la pasta de modelar hasta pinceles te guiaremos a través de cada elemento necesario para hacer de este proyecto una experiencia satisfactoria. Ahora es el momento de poner manos a la obra. En el segundo vídeo te sumergirás en la creación de la parigüela, la base sólida sobre la cual descansará tu paso. Con técnicas detalladas y consejos prácticos transformaremos simples materiales en la estructura fundamental que dará vida a tu obra maestra. En el tercer episodio nos adentraremos en el fascinante mundo del tallado con moldes de silicona. Te guiaremos a través del proceso de diseño y planificación proporcionándote las herramientas necesarias para dar forma a cada detalle de tu paso con precisión y creatividad. La elegancia se despliega en el cuarto episodio donde aprenderás a confeccionar los faldones que añadirán un toque distintivo a tu paso. Desde la elección de telas hasta los últimos detalles de costura cada paso cuenta. El quinto vídeo es crucial. Pintaremos y ensamblaremos el paso dando vida a tu visión. La colocación estratégica de detalles resaltará la grandeza de tu obra. Cada pincelada es un paso más cerca de tu obra maestra. En el sexto episodio nos sumergiremos en la creación de faroles con luces LED. Descubre cómo iluminar tu paso de manera única, añadiendo un resplandor especial a tu creación. El séptimo vídeo nos llevará a diseñar y realizar candelabros con luces LED. Aprende a añadir un toque majestuoso y luminoso que elevará la esencia de tu paso. En el octavo vídeo daremos vida a las figuras Playmobil. Exploraremos técnicas de customización para que cada figura refleje tu visión única. Personaliza y da vida a tus personajes. En el noveno episodio llegamos al momento crucial. Realizaremos el ensamblaje final de piezas uniendo imágenes, faroles, candelabros y flores. Cada elemento contribuirá a la grandiosidad de tu paso. Llegamos al último episodio, celebraremos juntos la presentación final de tu paso y compartiré reflexiones y consejos para inspirar tus futuros proyectos. No te pierdas esta serie única, suscríbete y activa las notificaciones para acompañarnos en cada paso. La creatividad y la devoción se encuentran en cada detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!